Hola, bienvenidos a En 5 Minutos Roll. Hoy os traemos Infinity, el juego de roll, la reseña del sistema. Ya habrá otro vídeo con la ambientación, otro vídeo con cómo crear un personaje y junto con la edición física. Bueno, antes de empezar con... con... a ver el sistema, voy a decir que el sistema de... en este libro, que si alguien ve el libro físico, son 530 páginas, creo. El sistema puede que ocupe 30 o 40 páginas. No es un sistema muy denso, muy profundo, pero sí que tiene mecánicas que están muy bien. He de decir que yo no lo he probado, pero sí que quiero probarlo, que de hecho creo que en unas semanas voy a dirigir la guía de... la partida de la guía de inicio, de Infinity. Y tiene algunas mecánicas que a mí me han costado entenderlas, porque son un poco diferentes o diferentes a lo habitual de otros juegos. Entonces sí que me ha costado un poco entender algunas cosas y como cuando estás empezando a jugar un juego siempre van a surgir dudas de esto cómo se hace, esto cómo se hacía, que se van a ir resolviendo según vayas jugando y probando este juego. Así que bueno, sin más vamos a empezar a ver el sistema. ¿Cómo jugar Infinity? Nos va a decir las mecánicas básicas de tirada. Siempre vamos a tirar 2 de 20 y siempre vamos a tirar con habilidades. Nuestro personaje va a tener atributos y habilidades cuando le creemos. Nosotros vamos a tirar sobre las habilidades. Las habilidades tienen un dominio, que es por decirlo de alguna manera el nivel de habilidad, y una pericia, que es que somos mejores. La pericia nunca puede ser superior al dominio. Sí, igual, pero nunca superior. Bueno, pues nosotros vamos a tirar 2 de 20 y tenemos que superar un número objetivo. El número objetivo de cada habilidad es diferente. Porque el número objetivo de cada habilidad es la suma del atributo a que corresponda más el dominio de esa habilidad. Vamos a poner un ejemplo. Imaginamos la habilidad atletismo. No sé si existe, porque ahora no me sé las habilidades. La habilidad atletismo va con el atributo agilidad. Bueno, pues si la agilidad tengo un 7 y como dominio de atletismo tengo un 3. Pues mi número objetivo siempre que tire atletismo va a ser 10. 7 del atributo más 3 del dominio, 10. Vale, yo tiro 2 de 20. Tengo que sacar igual o menos para superar. Y luego el máster te va a pedir un número de éxitos que va de 0 a 5. Y diréis, si tiro 2 dados, ¿cómo puedo sacar 5 éxitos? Bueno, pues porque hay maneras de tirar más dados. Y si sacas un crítico, que es el 1, y tienes una pericia, te cuenta como doble éxito. Entonces, si añades más dados y sacas un crítico, puedes sacar hasta 5 éxitos. Las tiradas que el máster te pide a 5 éxitos son tiradas súper difíciles, casi imposibles. O sea, son para acciones imposibles. Lo normal es entre 0 y 2. Por lo que he visto yo, entre 0 y 2 éxitos. Bueno, pues esa es la tirada básica. Luego, tenemos la inercia. La inercia es los éxitos que te sobren de la tirada. Imagínate que el máster te pide una tirada fácil que son 0 éxitos. Es decir, con que superes la tirada ya lo tienes. Entonces, si tiras 2 dados y uno de ellos consigue ese éxito, ya tienes un punto de inercia. Porque no te pedía ninguna dificultad, solo que lo superases. Entonces, los puntos de inercia se van a poder usar para mejorar o esa tirada o la próxima. A lo largo de las reglas va a haber diferentes tablas en las que nos van a decir en qué se puede gastar esa inercia. Cuando salgan, sobre todo en combate, que es cuando más la vamos a usar, os las voy a enseñar. Luego están las pruebas complejas, que son varias tiradas donde hay que conseguir cierto número de inercias para superarlas. Luego están, pues bueno, pifia y crítico, que la pifia es un 20 y el crítico es un 1. Y cuando saquemos pifias, pues nos pueden pasar complicaciones, que eso ya lo elige el máster. Según vaya la partida, pues puede elegir ciertas complicaciones. Que el máster también tiene una tabla con esas complicaciones. Luego está la tirada enfrentada entre dos personajes, PJ o PNJ. Bueno, cuando hay una tirada enfrentada, gana el que más inercia tenga. El que más inercia consiga es el que gana. Luego hay una regla que es amortiguación, en el que tú decides fallar automáticamente. Porque la dificultad es muy grande y tú sabes que es muy difícil que llegues, o casi imposible. Fallas automáticamente, consigues un punto Infinity, que ahora explicaré qué es. Y el máster consigue un punto de presión, que ahora explicaré qué es. Luego está la tirada en grupo, en el que todos los que tiran del grupo lanzan un D20. El capitán del grupo tira dos D20. Si el capitán consigue un éxito, puede sumar los éxitos del grupo. Si no consigue ningún éxito, los éxitos del grupo no valdrían. Y luego está la tirada progresiva, que debes conseguir cierta inercia, un número de inercia, en varias tiradas. Pero cada vez que falles una tirada, la dificultad irá aumentando en uno. O sea, la acción irá siendo más difícil. Luego están los puntos de presión. Son puntos que tiene el máster, que irá ganando, aquí en la página 33. Están explicados. Son puntos que va ganando el máster de diferentes maneras. Por ejemplo, amortiguando a un personaje jugador, su acción, el máster ya gana presión. Hay más maneras de que el máster gana presión. Y las va a usar en contra de los jugadores, complicándoles la vida en partida. Aquí también viene cómo el máster puede usar la presión para joder a los jugadores en partida. Y luego están los puntos Infinity, que son de los jugadores, que creo que empiezan con 2 en la creación de personaje, pero pueden aumentar. O sea, pueden tener hasta, creo que son 4 o 5 máximo. Y con esos puntos Infinity puedes hacer varias cosas. Como por ejemplo, puedes repetir una tirada, superar un problema, que es una herida. Superar un rasgo que tú tengas, recobrar fuerzas, una serie de cosas, una serie de ventajas, que van a hacer que tu personaje se sienta héroe. Al final es un héroe, pues tiene esa posibilidad. Los puntos Infinity no recuerdo muy bien si se recuperan entre sesión. Bueno, si habéis jugado a Itos, a Sabas, a Fate, son como los puntos, como los Benny, los puntos de drama, los puntos de destino de esos juegos. Entonces la recuperación, es que digo, no me acuerdo muy bien cómo se recuperan, pero yo imagino que es más o menos como en esos juegos. Cuando acaba una sesión o en un punto argumental que el máster decida, se recuperan esos puntos Infinity. Pues eso es la... las reglas básicas, que como habéis visto, son muy fáciles. Y ahora pasaríamos a lo que es el combate. Vamos a ver el combate. Lo primero que nos vamos a encontrar son las reglas de acción. En Infinity meten dentro del combate, o las reglas son las mismas, a lo que es la guerra normal, a la infoguerra. Que es hackear ordenadores. Y la psicoguerra, que es convencer a alguien de algo, minarle la moral a un enemigo, todo eso. Ahora veremos en detalle qué significa cada uno específicamente. Lo primero que nos vamos a encontrar en reglas de acción son las reglas básicas para hacer esas tres acciones. La guerra normal, la infoguerra y la psicoguerra. Vamos con las acciones. Todo el mundo puede hacer una acción normal, una acción menor y las que quiera gratuitas. Luego tendríamos reacciones, que puedes hacer todas las que quieras, pero cada vez que hagas más reacciones dentro de tu mismo turno, vas a dar presión al máster. El máster va a ganar presión, o sea que tienen algo negativo. Luego está la iniciativa, en la cual los personajes jugadores siempre van a empezar los primeros. Y luego los pnj o enemigos. Salvo que el máster gaste presión. Entonces, si el máster gasta un punto de presión, por cada pnj, este pnj podría actuar antes que los jugadores. Luego nos explican en los ataques, dentro de ataques, pues con cada tipo de ataque que quieras hacer, pues puede ser, hay unos ataques básicos, sin necesidad de nada, que son amenaza, ataques sin armas, intrusión y lanzamiento. Pues aquí nos dice el tipo de daño que hacemos, la distancia a la que tiene que estar, el daño que hacen, y la característica que debemos, características que tienen estos daños. Estos ataques son los básicos, sin ningún tipo de software, de arma ni nada. Luego tendríamos los ataques genéricos. Pues a distancia utilizaría la habilidad balística, cuerpo a cuerpo, combate cuerpo a cuerpo, infoguerra, hackeo, psicoguerra, persuadir. Luego aquí, pues la distancia, según el arma, o los que queramos hacer. El tipo de daño que hacemos, y la reacción que puedo hacer, o el jugador, o el pnj, cuando le toque hacer la reacción si quiere. Y luego en la tabla de daño, nos dice el tipo de daño que hacemos. Recordad que por ejemplo aquí, el tipo de daño físico, físico, cuantrónico y mental, pues aquí empezamos, tipo de daño. Tipo de daño físico, pues la protección que protege de ese daño sería el blindaje. Protección adicional, pues son tipos de cobertura, estrés y problema, lo voy a explicar ahora. Cada vez que nosotros hacemos un ataque, es una tirada enfrentada, porque yo tiro mi habilidad para golpear y él tira la reacción de defensa. Entonces, imagínanos que el atacante gana, pues le golpea, tira el daño de ese arma. Vale, le resta las protecciones. Y lo que quede, se lo quita de estrés. El estrés es un... hay cuatro tipos de estrés. Fear of War para el daño cuantrónico, vigor para el daño físico de criaturas, estructura para el daño físico de objetos, y mental para... y determinación para el daño mental cuando queramos convencer a alguien. Vale. Nosotros, los personajes, cuando los creemos, van a tener diferentes tipos de cantidad de... Fear of War, vigor y determinación. Nosotros vamos a ir restando. Y cada cinco daños de estrés, podemos acusar un problema, que sería el daño. Aquí, a cada tipo de problema o daño lo llaman de una manera. Cuando hackeemos algo, un ordenador, y creemos cinco puntos de estrés a ese ordenador, vamos a crear el problema llamado brecha. Cuando hagamos una herida, pues herida. Y cuando hagamos estrés de manera mental, se llama metanoía. Estos conceptos son algo poco habitual, o yo no lo había usado nunca, y al principio, hasta que no lo leí dos o tres veces, me costó comprenderlo. Bien. Pues empiezo desde el principio. Nosotros hacemos un ataque, superamos su defensa, tiramos el daño de ese arma, y cada cinco puntos de estrés, causamos un problema. Cuando nuestro estrés llegue a cero, causamos otro problema. Si pasan las dos cosas en el mismo turno, causamos dos problemas. ¿Qué son los problemas? Son heridas. Pero a la vez de causar... No es solo decir, le he causado dos heridas. Aparte de eso, le causo algo narrativamente. En cada tipo de guerra, en la guerra, psicoguerra e infoguerra, van a aparecer unas tablas en las que podemos decir, con un problema o con dos problemas, gastando un punto del problema o dos puntos del problema, podemos causarle esta complicación a ese enemigo. Ahora las veremos porque eso aparece en cada tipo de guerra. Y luego, bueno, nos explica la recuperación, el tipo de tratamiento que tenemos que hacer para recuperación, que puede ser natural, nosotros mismos o terceros. También nos explican los estados de los personajes que pueden adquirir. Por ejemplo, ardiendo, bloqueado... Pues aquí nos explica qué pasa mecánicamente cuando adquiramos uno de estos estados. Luego nos explica el sigilo. En el sigilo hay tres estados de sigilo. Descubierto es que te han visto, o sea, dónde estás. El detectado es no te ven, pero sabes que estás ahí. Y escondido. Ni te ven, ni sabes que están ahí. Ni saben ellos que estás ahí. Según lo que quieras hacer, el máster te va a pedir ciertas tiradas y puedes pasar del estado escondido a descubierto o a detectado. Según falles o ellos hagan una tirada para ver si hay alguien ahí. Si es que lo sospechan, por ejemplo. Entonces, estando esos tres estados de sigilo, descubierto, detectado, escondido, podemos tener ciertas bonificaciones o no a la hora de actuar en combate. Bueno, aquí nos viene la sorpresa, que es cuando queremos atacar en sorpresa. Y la inercia. Aquí nos viene cómo podemos gastar la inercia en el combate de forma genérica. Os recuerdo que la inercia son los éxitos que hemos sacado en la tirada que nos han sobrado para superarla. Y aquí, bueno, cómo podemos gastarla y cuántos puntos cuesta. Bien, esas son las acciones genéricas del combate. Ahora, vamos a explicaros cómo funciona la guerra. Específicamente la guerra y el combate normal y corriente de todos los juegos de rol. Bien, lo primero que me sorprendió fue porque yo pensaba que Infinity, al venir de un juego de miniaturas, pues tendría un combate de miniaturas midiendo con un tablero con cuadraditos. Pues no. En este juego, el mapa de guerra, que sí que es necesario, se divide en zonas. Y el máster lo puede hacer como él considere. Entonces divide el escenario en zonas y los jugadores, para moverse de una zona a otra, pues deben gastar acciones. No hay de una distancia tal. Ni las armas te vienen con distancia larga, 120 metros. No. Pues tiene distancia larga. Y aquí te viene las distancias. Vale. Hay cinco tipos de distancia. Está a toque, distancia corta, media, larga y extrema. A toque, para estar en una distancia a toque, tienes que estar dentro de la misma zona y adyacente. Distancia corta es que estás dentro de la misma zona. Distancia media es que estás en una zona adyacente a la otra zona. Distancia larga, a dos zonas. Y distancia extrema, cualquier punto situado dentro del mapa. Pues ya dependiendo de lo que te diga tu arma, si puedes disparar a esa distancia o no, pues podrás hacerlo. Me ha gustado mucho esta regla, porque a mí no me gusta mucho medir, y así los mapas no tienen que estar representados al milímetro, bien representados para que las armas coincidan y tal. No, tú pones el mapa y lo puedes hacer lo grande o lo pequeño que quieras, como está dividido en zonas, pues eso ya te da igual. La escala del mapa, que no me salía. Ahora pasaríamos a efectos de la zona de combate. Estos son obstáculos y tipos de terreno que puede tener las zonas que dificultan el movimiento, que puedes tener coberturas, etcétera, etcétera. Pues todo esto te viene aquí explicado y te pone varios ejemplos de que puedes meter. También puedes crear tú los tuyos. Acciones de guerra. Aquí son las acciones que puedes hacer. Te indica si son menor o normal o gratuitas. Os recuerdo que cada jugador puede hacer una acción normal, una acción menor y todas las gratuitas que quiera y que sean lógicas. Pues nos vienen explicadas. Luego también vienen explicadas las reacciones que hay en guerra, que es defensa, fuego de cobertura, fuego de respuesta y proteger y represalia. Efectos de la herida. Estos son los problemas. Cuando nosotros generemos una herida, un enemigo o al revés, podemos elegir una de estas. Podemos elegir que le ha causado una hemorragia, que le deje mareo, que le deje cao o podemos crear las nuestras. El juego nos invita a que creemos efectos de tida nosotros mismos y que el máster apruebe. Bueno, pues esto hasta aquí... Ah, no, se me olvidaba otra cosa. Esta tabla de aquí arriba, sí, esta que he seleccionado, es la tabla de inercia específica para la guerra. En lo que podemos gastar la inercia cuando hagamos guerra. Bien, pasamos a la infoguerra, que es el hackeo. Nos dice aquí que, si queremos, podemos pasar de esta regla y hacer una única tirada de hackeo, si no, no queremos complicar. Pero si nos gusta tener una regla de hackeo más densas, pues podemos usar estas. Ellos consideran tres tipos de hackeo. El básico, que es el hacer una tirada ahí fuera, hackeo.ra, que el dispositivo que queramos hackear está adyacente al jugador, y hackeo remoto. El dispositivo está donde esté. Vale. Aquí también divide el hackeo en zonas. Pues aquí las zonas pueden ser que para llegar al ordenador de una corporación tenemos que pasar primero por localizar una puerta de entrada. Esa puerta de entrada puede ser el comlock de un directivo. Luego, esa sería, por ejemplo, la zona 1. Luego debemos de llegar, a partir de ese comlock, a un nodo que está en Marte. De ese nodo debemos de pasar a un ordenador que está en acontecimiento. Y de ahí, por ejemplo, ya a la corporación. Pues esas son las zonas que puede tener ese mapa de la infoguerra. Y, pues, a partir de ahí, pues podemos ponerle obstáculos como, por ejemplo, Firewall o cosas así. O otro hacker que le está protegiendo. Pues todo eso lo podemos añadir en la infoguerra. Y aquí nos dice un poquito cómo se debería de llevar una infoguerra por algo. Pues localizar el objetivo, cómo entrar, las diferentes zonas que debemos de... A la hora de investigar, pues, para ver si necesitamos una clave, cómo conseguir esa clave. Aquí nos dice los tipos de clave que hay. Bastante completo. Si te gusta este mundo, está bastante completo el hackeo de ordenadores. Bueno, luego los efectos de la zona cuantrónica, pues. Los obstáculos que puedes meter a los jugadores cuando intenten hackear un ordenador. Aquí ya vienen las acciones de infoguerra. Igual. Y en este recuadrito nos pone las acciones que podemos coger de los otros combates que hay. De la guerra o de la infoguerra. Y de la infoguerra. De las psicoguerras, perdón. Que son los que podemos usar. Y nos viene la página donde podemos ir a recordarlos. Luego, pues, nos dice aquí los usos de inercia. Que no hay tabla. Sí, nos dice que no lo recordaba. Que en cada programa nos pone cómo usar la inercia o los puntos de brecha. O las brechas. Efectos de brecha son el daño o el problema que es lo mismo que vamos a acusar a ese programa que estamos atacando. Cuando causemos una brecha un punto de brecha pues podemos causar una complicación y podemos elegir unas de estas de aquí hay unas cuantas o crear las nuestras propias. Ahora vamos a explicar la psicoguerra. La psicoguerra es intentar convencer a alguien o sacar información que se desmoralice y se derrinda todo eso. Al igual que en la infoguerra en la psicoguerra podemos pasar de estas reglas y hacer una única tirada y ya está. Pero si nos interesa tener para ciertas escenas que son importantes como un interrogatorio vital o cosas así pues estas reglas están bastante bien y yo a estas sí que las daría una oportunidad porque a mí me gusta más la psicoguerra que la infoguerra pero puede haber gente que le sea al revés. Bueno en la psicoguerra pues también lo dividen en zonas. Lo dividen en zonas. Aquí las zonas pues pueden ser que para llegar al directivo de una corporación pues debemos encontrar debemos pasar primero por el de seguridad por la secretaria y por la mujer por ejemplo y debemos evadir esos obstáculos de esas zonas. ¿Vale? Aquí nos explica pues las interacciones básicas de la psicoguerra que pues persuadir engañar y negociar que son habilidades que puedes adquirir en la creación de personajes. Y aquí que vienen muy bien estas tablas dificultades y modificadores según lo que queramos hacer. Estas tablas están muy bien. Y aquí bueno pues ya nos explican lo que son las zonas sociales pues también puede ser grupos, lugares o eventos. Por ejemplo pon aquí varios ejemplos por ejemplo para llegar al al directivo de esa corporación a lo mejor a lo mejor debemos primero entrar en una fiesta para poder hablar con su secretaria para pedirle una cita por poner un ejemplo cosas así. Sí que nos vienen aquí diferentes ejemplos de de zonas y de obstáculos para las zonas. Y por ejemplo este ejemplo de red social. Y aquí lo que os digo pues efectos de las zonas sociales. Y acciones de psicoguerra pues las que tenemos apoyar insinuar desvincularse bueno y siguiendo con la psicoguerra pues aquí tenemos el uso de la inercia en que podemos gastarla específicamente para la psicoguerra y los efectos de la metanoía. La metanoía es como se llama al daño o problema que causas cuando le haces 5 puntos de estrés o su estrés baja a 0. Y cuando pase eso podemos coger una complicación de estas que hay aquí. Por ejemplo trabar amistad con esa persona o forzarle a que haga una acción o inventarnos nosotros mismos la que interese en ese momento. Y ahora vamos a a los vehículos. Los vehículos también tienen unas reglas especiales. Aquí nos explica los diferentes tipos de vehículos que puede haber en Infinity y los perfiles de los vehículos sus estadísticas pues la velocidad el tamaño el firewall. Luego está nos explica el uso de vehículos porque los vehículos hay algunos que son muy grandes y que también lo dividen en zonas y según donde vayamos tendremos unas acciones que hacer u otras. También nos dice cómo se mueven los vehículos los ataques que puede hacer el vehículo la inercia cuando manejemos vehículos si nos sobra las reacciones las acciones y los problemas que podemos causar a un vehículo o nos pueden causar a nuestro vehículo. Y vienen aquí varios ejemplos de vehículos. La verdad que no he visto unas reglas de crear vehículos y me parecen muy poquitos vehículos. No sé si en este juego como no lo he probado se usan mucho los vehículos o los vehículos hay muchos combates con vehículos. A mí realmente no me gustan mucho los combates pero pero sí que hubiera estado bien unos cuantos más de vehículos y con alguna ilustración. Aquí he hecho en falta alguna ilustración aunque en el juego hay un montón de ilustraciones de vehículos sí que son un poco más específicas para este capítulo. Vamos con el equipo que aquí lo llamo al principio adquisición. Antes de empezar por si acaso no habéis visto el vídeo de ambientación en Infinity no voy a decir que toda la población pero sí una gran parte sobre todo los que pertenecen al G5 a las 5 grandes facciones tienen una recta básica que les permite vivir muy bien. Aquí eso sería equivalente a ser una economía media alta. Entonces tú tienes todo lo que necesitas para vivir que es bastante pero si quieres necesitas algo menos habitual como una pistola un software de hackeo un traje blindado cosas así pues ya sí que debes de pasar por caja. Entonces está arreglado tú si quieres puedes pasar de estas reglas y hacerlo pues normal esto vale de 100 tienes 100 lo compras que no pues no puedes búscate la vida para conseguir más dinero pero si no están esas reglas lo primero que nos explica es el poder adquisitivo que lo divide en ciertas en ciertas partes primero los ingresos que es lo que tú ingresas por tu profesión que eso te lo va a dar cuando crees tu personaje luego está la liquidez que es 5 veces tus ingresos luego los recursos que es todo lo que tienes casas coches no sé qué y descubierto es hasta donde te puedes gastar donde ya no vas a poder gastarte más porque no te dejan y luego bueno nos explica los bienes y servicios lo que queramos comprar que es poco habitual también tienen unas estadísticas la restricción es una dificultad que te va a costar conseguir ese objeto es decir ese objeto es más fácil o más difícil de conseguir luego tiene el coste que es el valor y luego tarifas que son cargos adicionales que pueden tener esos objetos y luego el coste de mantenimiento si lo tuviese a partir de aquí tienes que hacer una tirada de adquisición que se hace con la habilidad vida social tú tiras vida social y según la restricción de ese objeto que te va a dar una dificultad pues lo conseguirás o no lo conseguirás luego ya lo podrás pagar o no lo podrás pagar y eso es la mecánica de equipo luego aquí nos explica pues como gestión financiera robo y extorsión como puedes hacerlo y ya pasamos a reglas de equipo que son reglas específicas de los objetos pues sus estadísticas que pueden tener y reglas mecánicas cuando tengas un objeto a una mano a dos manos pesado pues esto que si que viene en otros juegos pues aquí también lo tiene y ya pasaríamos a explicarnos ves como tienen bastantes no son estados como lo llaman aquí características de los objetos pues diferente depende de los objetos que cojas aquí están explicados por familia aquí en equipo lo dividen en familias como he dicho y las familias son estas porque ahora voy a pasar rápido el pdf y no lo vais a ver pero para que tengáis claro está hay equipo de munición de armaduras mejoras corporales infecciones que son virus y enfermedades que tú puedes comprar explosivos geys los geys son unas especies de mascotas ayudantes de las personas dispositivos de hackeo suministros herramientas y armas ahora van a empezar a pasar por aquí a ver si munición pues nos explican algunas reglas específicas de la munición y una lista con todas con la categoría con características con la restricción el coste de recargas y la tarifa que tiene armaduras igual y lo bueno que tiene esto es que al final del capítulo al final del capítulo viene un listado con todo a ver será esto esto es catálogo de objetos aquí te aparecen todos los objetos mezclados por orden alfabético aquí te viene mezclado la munición con los geys con la armadura con los dispositivos de hackeo todo pero por orden alfabético me parece genial porque en otros juegos que tienen un listado de equipo enorme pues muchas veces me pierdo y no sé dónde puedo buscar esto pues aquí no vas a tener ese problema porque vienen alfabéticamente ordenados todos y los vas a encontrar muy rápidamente pues aquí aparecen todos el capítulo de equipo es un capítulo bastante bastante largo puede que sea más largo que lo de las reglas puede que tenga más páginas el capítulo de equipo que el de reglas en este juego después de ver todo lo que podemos comprar en el capítulo de equipo y dentro de este mismo capítulo nos viene estilo de vida estilo de vida es cada personaje tiene una clase social y depende cuando se relaciona con otros personajes la clase social de ese personaje puede bonificarle o penalizarle a la hora de interactuar con él y luego nos dice pues la ropa que se lleva la moda la comida no el ocio perdón que me he equivocado más bien así comida y bebida también no me acordaba vivienda pero os explico un poco qué es lo que existe en este mundo en cuanto a todas estas cosas y luego pues bienes y servicios los servicios profesionales que podemos comprar y la resurrección si no habéis visto el el vídeo de ambientación en Infinity la resurrección existe tú guardas tu consciencia en una petaca y esa petaca luego se mete en otro cuervo y vuelves a la vida por decirlo de alguna manera bien pero aquí está restringida no la puede hacer quien quiera y es bastante cara pues aquí viene el reglado y bueno pues viajes y transporte pues esto ya si queremos saber cuánto vale viajar de un sitio a otro o comprar un lo que sea pues aquí viene explicado en diferentes tablas y ya pasaríamos al el capítulo del director de juego el cual pues es una guía con diferentes consejos para que dirijas Infinity más o menos es lo que nos podemos encontrar en otros juegos es pues que conozcas las reglas que te sepas tu aventura que escuches a los jugadores pues todo eso luego pues nos dice como dirigir una partida como describir como plantear escenas como establecer las dificultades y nos indica el tipo de partidas que se pueden jugar en Infinity pues de investigación de conspiraciones de robo de información de corporaciones todo ese tipo de aventuras caben en Infinity y realmente son las que cuando te has leído la ambientación las que te pide el cuerpo por decirlo de alguna manera luego viene una parte que es como crear partidas a ver si la veo si como crear aventuras y nos da varias formas de crearlas según lo que nos interese más pues para la partida que hemos pensado o para nuestra forma de dirigir por ejemplo la regla de las tres pistas que es una partida de investigación te recomiendan que esa misma pista los jugadores la puedan encontrar de tres formas diferentes luego pues listas de adversarios vienen varias formas de como como crear aventuras y aquí bueno nos explica lo que es la selva de espejos que es misiones secretas que pueden tener los jugadores y que se la manda la facción a la que trabaje porque es que no me acuerdo si aquí lo he dicho el juego da por hecho que nosotros vamos a ser a ser a trabajar para el Burea Urnoir que es una una sección del O-12 que son las naciones unidas de este juego bueno pues en el Burea Urnoir podemos trabajar para ellos pero ser de la facción de panoceánica bueno pues esa facción nos puede pedir que para esa misión que estamos haciendo destruyamos el ordenador que esa información no puede ya salir a la luz no puede no pueden tener las otras facciones entonces nuestro objetivo secreto es destruir el ordenador si que los otros se enteren claro tenemos que buscarlo en la vida pues eso nos viene aquí explicado como llevarlo a cabo en partida y como usarlo bien que quede bien en partida y eso me ha gustado mucho adversarios este es el bestiario del juego nos explican que hay tres tipos de adversarios soldados bueno se me había olvidado élite y némesis soldado es el más flojito y némesis es alguien jodido que a lo mejor hasta no podemos vencer y luego a la hora de crear adversarios es mucho más fácil que crear personajes porque los adversarios tienen áreas de dominio es decir tienen seis características que son no sé si son seis combate fortaleza movimientos sentidos interacción técnica seis y cada una de estas características abarca ciertas habilidades que están aquí entonces a la hora de crear personas pnj es más fácil porque solo tienes que meter un cierto número de puntos a esas áreas de dominio según lo que queramos crear soldados tienen unas reglas el test tienen otras y némesis tienen otras luego nos explican que son los fieletim que son un grupo de pnj que actúan como una unidad pues aquí está también está arreglado y las características con más comunes de los pnj pues aquí nos explica cuando alguien tiene la característica agarre que significa pues aquí vienen unas cuantas también para nosotros para poder crear pnj y ya empiezan a venir aquí multitud de pnj lo dividen en tres grandes grupos que son esferas de la esfera humana alienígenas y bichos y monstruos pues van a aparecer un montón entre y los dividen te lo ponen aquí arriba o soldados élite puede ser soldado élite según lo que queramos y nemesis y luego vienen multitud de pnj que por lo que viene aquí fueron creados por los mecenas imagino que fue en la campaña de mecenazgo del juego en inglés con su foto y con su trasfondo como interpretarlo y su ficha por supuesto pues de estos vienen un montón puede que vengan entre 20 y 30 y luego pues es que multitud es que pueden pueden venir 100 enemigos perfectamente entre entre las 3 categorías que he dicho un capítulo de adversarios bastante completo la verdad hay otros juegos en el que este capítulo no es tan extenso como aquí y es que este me ha encantado un montonazo viene mucho y en todos te viene un pequeño texto de trasfondo para que sepas de quien es un caballero y creo que aquí acabaríamos lo que son las las la reseña de las reglas porque ya de aquí pasaríamos a bueno os voy a enseñar la ficha oh no nos voy a enseñar otra cosa antes si esto plantillas de programas que es un anexo que esto pues sirve para el director de juego para saber según lo que queramos hacer con el hacker pues que programas debe tener para que no te lies mucho sobre todo para los que estamos comenzando a jugar este juego este anexo viene genial para saber que programa debe tener ese hacker y aquí ya existe la ficha que son 7 páginas lo veremos en la colección de personajes si las 7 son son necesarias o son más un poco pues para quien le guste tener la ficha un poco más larga a mi las fichas muy largas no me gustan 7 páginas me parece una brutalidad y espero que no sea necesario porque eso me abruma mucho y índice analítico es un glosario por palabras súper útil en este juego es súper largo muy muy completo yo he buscado varias cosas para probar y viene y está o sea que está muy completo este glosario por palabras veis que es súper largo y ya bueno el mapa de la esfera humana y aquí se acabaría lo que es Infinity el juego de rol el sistema voy a decir mis valoraciones finales sobre el sistema un sistema un sistema que me ha llamado mucho la atención estoy deseando probarlo para ver que tal funciona en partida y el un sistema rápido y ágil me gustan mucho los puntos de inercia los puntos de presión del máster me han encantado que el máster pueda meter complicaciones me ha gustado mucho los puntos de Infinity me parecen una bueno una idea que existía pero que a mi si que me gustan los juegos que tengan esos tipos de puntos que les permite repetir tiradas y hacer otro tipo de acciones el combate me ha gustado en sobrepapel bastante sobre todo el de guerra el de las zonas abstractas que no haya distancias en metros o en pulgadas me ha gustado mucho es que no me gusta nada tener que medir el las reglas de la infoguerra que es el hackeo yo creo que no las voy a usar voy a hacer directamente una tirada o a lo mejor hago una como lo llamaban aquí en el combate normal una una prueba compleja a lo mejor uso esa regla de prueba compleja pero más que las reglas de de infoguerra que vienen aquí yo creo que esa no la voy a usar pero si que me ha gustado mucho la guerra de psicoguerra esa si que la voy a usar porque me gusta más esa interacción esa narración para intentar llegar a a cierta persona eso si que me ha gustado entonces si que lo quiero probar en partida luego a lo mejor no me gusta y hago una tirada normal y corriente el el capítulo de equipo en las reglas de adquisición me ha gustado mucho me ha gustado mucho el el que no sea solo pagar que que te cuesta encontrar ese objeto que a lo mejor es clave para para la misión cuesta un poco más encontrarlo el el capítulo de adversarios me ha me ha flipado o sea que vienen un montonazo de todo tipo y el tema que vengan penejotas con su trasfondo y tal me ha encantado eso también me ha gustado mucho no me lo esperaba y que vengan tantos la verdad bueno pues hasta aquí la opinión personal de Infinity y el vídeo espero que os haya gustado el vídeo si tenéis algo que decir o si me he equivocado de las reglas que seguro porque al final aprender de tantos conceptos nuevos pues cuesta y me lo he leído un par de veces tampoco me lo he estudiado así que bueno todo eso que tengáis que decir dejadlo en los comentarios del vídeo y que yo respondo y aclaramos dudas así que nada hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!